Con el estreno de la telenovela Amor Amargo, muchos de los seguidores del mundo telenovelero no están conformes con esta nueva historia, ya que desde hace unas semanas le han estado lloviendo críticas desde que se dio a conocer la trama que tendrá, porque una vez más será basada en alguien que de alguna forma tiene que tomar venganza y hacer justicia por su propia mano, siendo la cuarta telenovela que vemos con la misma temática este 2024, porque ya estuvimos atentos con minas de pasión, luego con marea de pasiones y hoy día con el precio de amarte, que si bien no son la misma narrativa, si se centran en el tema de una venganza, por una traición o alguna muerte que se tuvo en el pasado o presente, y es que en Amor Amargo igual veremos lo mismo, ya que son dos familias que no se quieren, porque doña Leonor San José, la matriarca de una de las familias más poderosas del pueblo, años atrás su hija Beatriz San José tuvo un amorío con un hombre de clase baja, quien es Jaime Jiménez, este sujeto tuvo que salir fuera del pueblo porque doña Leonor quiso terminar con su vida, porque no era de la misma clase social, entonces al irse Jaime jura que se vengará de doña Leonor, pasado el tiempo ahora quien regresa junto con Jaime es su hijo Tomás Jiménez, quien por azares del destino se enamora de Gabriela San José, quien es la hija de Beatriz y nieta de doña Leonor, aquí cuando la malvada doña Leonor se entera que Jaime está en el pueblo, se dice que planea todo para terminar con él, pero no contaba que se llevaría a su hija Beatriz también, porque Jaime tiene un accidente automovilístico, pero no iba solo, porque estaba acompañado de Beatriz, entonces en su funeral tanto Tomás como Gabriela se enteran de todo, y es ahí cuando Tomás jura que se vengará de doña Leonor, siendo ese el obstáculo para ser feliz con Gabriela, pero no es lo único que no les ha gustado, ya que también el tema de las edades vuelve a ser motivo de crítica para una historia, y es que aquí pusieron a Francisco Gatorno que tiene 60 años de padre de Andrés Palacios que tiene 49, a su vez a Daniela Romo que tiene 65 la pusieron de madre de Cintia Clitvo que tiene 57 años, entonces ahí no cuadra que sean padres e hijos, de la pareja protagónica han dicho que el actor chileno Andrés Palacios ya lo vemos hasta en la sopa, mientras de Ana Belén dicen que no la conocen y que aún la ven verde para hacer la estelar de una telenovela, pero como ya les he dicho debemos darle la oportunidad porque siempre es bueno ver nuevos rostros que protagonicen, y si bien a Andrés Palacios ya lo hemos visto mucho, él es un excelente actor, muy experimentado, que no dudo que hará resaltar el trabajo de su compañera, lo que si les debo decir es que se han mostrado muy contentos con el demás elenco, y ahora con el preestreno digital a varios les gustó mucho una nueva trama campirana, yo solo espero que si tenga el éxito deseado porque ahorita el rating de las 6.30 de la tarde no está muy bien que digamos, ya que mi amor sin tiempo no tuvo muy buenas cifras, así que esperemos que sea del agrado del público telenovelero amor amargo para que Pedro Ortiz de Pinedo en su regreso se corone con un éxito, dime que te parece lo que se dice de esta nueva telenovela y tú la verás, cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias. Gracias.